¿Qué es el crecimiento económico? Pero, no obstante, el gran reto que tiene por delante es el de las finanzas públicas. Las finanzas públicas brasileñas preocupan porque el nivel de déficit público y deuda pública es muy elevado y, además, a estos niveles elevados se ha llegado en relativamente poco tiempo. Para dar algo de contexto, hay que recordar que en 2013 el déficit público era del 3% y la deuda pública del 50%. En cambio, actualmente, se han situado ambas cifras en el 8% el déficit público y en el 75% la deuda. El elevado nivel de déficit se explica, sobre todo, por una evolución del gasto poco satisfactoria, dado que el Brasil tiene un nivel de ingreso bastante elevado y el ciclo no es una explicación principal de este deterioro. Entre las partidas de gasto destaca, sobre todo, el fuerte gasto en intereses de la deuda. Por lo que se refiere a la velocidad a la que se ha alcanzado este elevado nivel, deriva principalmente por el fuerte aumento del gasto que ocurrió en 2014 y en 2015 y que, posteriormente, no se ha revertido. Revertir esta situación no va a ser sencillo. Se debe a dos motivos. En primer lugar, porque una parte importante de los gastos no está bajo control directo del gobierno central. Si descontamos los pagos de intereses, el 80% de los gastos restantes son lo que se denomina de carácter no discrecional, es decir, que hay poco margen de maniobra por parte del gobierno. Este 80%, la mitad, es la seguridad social, que es una vertiente especialmente complicada en el caso de Brasil. Por otro lado, lo que Brasil necesitaría es una reforma profunda del gasto y esta reforma es poco probable en la situación actual parlamentaria, donde el Parlamento está notablemente fragmentado y es difícil conciliar las mayorías suficientes para pasar unas medidas tan ambiciosas. Nuestro escenario es que Brasil va a combinar tres medidas básicas. Una es un control de gasto que va a centrarse en el control del gasto discrecional, que es el que tiene más a su alcance, seguramente combinado con un cierto control de los salarios públicos. Una segunda medida va a afectar al lado del ingreso, se van a introducir seguramente algunos nuevos impuestos o se van a modificar los existentes y se van a reducir las numerosas desgravaciones fiscales actualmente existentes y junto a ello se va a afrontar un programa de privatizaciones y finalmente la reforma de la seguridad social que creemos que será de carácter moderado. En conclusión, la situación de las finanzas públicas es complicada y su solución no es sencilla, por lo cual creemos que va a permanecer como una fuente de incertidumbre para los próximos tiempos.